Pido pocas cosas, pido tu memoria Que tú me recuerdes de buena manera Al pasar los días de mi calendario Yo voy descubriendo que te quise tanto Canto para que no pesen los malos momentos Muy por el contrario, ya no hay más pendientes Todo está saldado y si me preguntas Yo ya hice las paces sin arrepentimientos